Revelan imágenes del vestido con el que se casó Paloma Aliaga. El programa, Intrusos, reveló imágenes exclusivas del vestido de novia que escogió Paloma Aliaga, para su matrimonio el pasado sábado. Una de las noticias más comentadas durante este fin de semana en el espectáculo local, fue el matrimonio de Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela, quienes en algún momento fueron cuñados, y como es usual, el programa de espectáculos, Intrusos, reveló imágenes exclusivas del matrimonio de Paloma y Cristóbal, el que se realizó en la Viña Santa Carolina, en la comuna de Macul. Según informó Alejandra Valle, el vestido era de la diseñadora Bedelia Donoso, quien se especializa en vestidos de novia. Punto. Lee, estas fueron las razones por las que Daniel Valenzuela no fue al matrimonio de su ex seguir leyendo.